Ok, seguimos adelante con los moviditos, empezamos otro bonito poco rayado Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo, vente Lupita vente, ven que te voy a dar Ese coco sabroso y a ti te va a gustar, que si, que si, que no y que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no y que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no y que no, ese coco rayado lo quiero yo Báilele Pa' que bailen todos los seguidos del sur, pariente, estación, don, el teniente, mayor fuerza Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo, ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Vente Lupita vente, ven que te voy a dar, ese coco sabroso y a ti te va a gustar, que si, que si, que no y que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no y que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que bonito, que bonito ritmo mis amigos, a ver como si es Vamos a recordar el pasito perrón viejo como no Vamos a bailar algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Bailando, bailando el pasito perrón Del centro del norte y de la comarca, también del sureste Hay gente invitada bailando, bailando el pasito perrón Se mueve el pasito, pasito perrón Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 ¡Báilele! ¡Lleva! Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve en un rito con esta canción Bailando, bailando el pasito perrón Del centro del norte y de la comarca, también del sureste Hay gente invitada bailando, bailando el pasito perrón Se mueve el pasito, pasito perrón Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 Eso, 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 hoy todos están bailando Pa' que siga bailando la gente de Maciaca Sonora, compadre Puro vaciroa Álamos, sonora, con vos, el niño Enviamos El taconazo dice Báinale, báinale, chinareño Suénele, confía al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo Rodellenle la cintura, saque polvadera con el taconazo Háganlo que doña Lola mejor baila sola que con don pomposo Que siempre trae pistola y si trae machete y está bien filoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque hay redoba para el bailazo y sin miedo a la pistola Que siga el taconazo Porque hay redoba para el bailazo y sin miedo a la pistola Que siga el taconazo Me puse a bailar cumbión sin zapato y sin camisa Me puse a bailar cumbión sin zapato y sin camisa Pongo troberas vendidas y una botella de ron De una vieja bailarina que pasó y medio quemón Hay cuidado con la vida que va alegre con el cáliz Medio quemón en las dos Que me hizo becanda en la verde Y cuido que me quema Bueno pues 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 Me puse a bailar cumbión con un zapato en la mano Me puse a bailar cumbión con un zapato en la mano Pero viejo enzapatado que me dio con pisotón Pero viejo enzapatado que me dio con pisotón Mucho cuidado con el anciano Que ya no venió ya ni el diablo Me dio un pisotón aquí en el cáliz que me hizo ver hasta candela Y cuido que me pisa Bueno pues 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 ¡Vale! ¡Papito! 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 ¡Gracias!